Música Amigos, después de mucho tiempo hemos regresado a hacer videos Hemos regresado a pues donde comenzamos con los videos super chéveres Pues si, ya como ven en el título, hemos regresado al carnaval de Pacora Y esta vez ya no vamos a hablar acerca de la historia o como es que pasa este carnaval Porque para eso ya tienen un video que lo pueden ver por acá, si es que no lo han visto aún Esta vez pues solamente vamos a divertirnos y a ver, a invitarles sobre todo que ustedes vengan Y disfruten de este carnaval que no tiene nada que envidiar a otros carnavales Música 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 Música